¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindosito de peluche. Empecemos a dibujar la forma de su cabeza. Luego le dibujo la nariz. Empiezo a dibujar sus dos lindos ojos. Pestañas. Y su boca sonriente. Dibujo sus orejas. ¡Adorable! Dibujemos su cuerpo. Dibujo su linda barriga con un corazón en él. Sus piernas. Él está sentado. Dibujo sus brazos. ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestro lindo osito de peluche voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el corazón en su vientre. Y yo uso este marcador rojo. Continúo con naranja alrededor de su corazón. Amarillo. 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 Le coloreo los brazos de verde claro. Un poco de azul oscuro. Violeta claro. Púrpura. Y rosa. ¡Increíble! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!